Taitico es el proyecto en el cual llevamos trabajando más de dos años y, para quien se lo esté preguntando, no se trata de una criptomoneda, no se trata de un juego, no se trata tampoco de una serie animada. Se trata, ni más ni menos, que de una marca. Una marca capaz de adaptarse a cualquier otra marca, capaz de sacar juegos de habilidades que diviertan a jóvenes y adultos y a la vez minijuegos que recuperen la esencia de juegos tradicionales, capaz de ofrecer la mejor calidad de imagen y vídeo, pero a la vez también soluciones físicas para todos los públicos. Dime si no está guapo este cuadro que hizo mi abuelo. Si quieres saber más sobre Taitico, en marzo del año 2023 subí un vídeo en el que contaba la historia completa y te recomiendo que una vez visto este vídeo vayas al primer comentario fijado o en la descripción para ver el vídeo al que me refiero. Pero el resumen final es que en un año aproximadamente hemos pasado de esto a esto. Y dentro de este universo de productos que tiene Taitico, nuestra marca, acabamos de sacar el tap to earn de Taitico, un concepto a través del cual vas a poder ganar premios, recompensas e incluso participar en el farmeo del token para que una vez hayas salido a mercado puedas ganar dinero con ello. Así que en este vídeo te voy a explicar qué es un tap to earn, cuál ha sido el más famoso hasta la fecha, cómo ganar dinero con los tap to earn y cómo funciona el tap to earn de Taitico. Pero antes quiero comentarte dos cosas muy rápidas. En primer lugar, los primeros que entren van a tener una ventaja gigantesca respecto al resto. Ventaja a la hora de poder obtener más recompensas, premios e incluso de poder farmear más tokens. Y te aseguro que vas a terminar empezando, antes o después. En segundo lugar, si quieres participar, si quieres jugar a este tap to earn de Taitico, vas a tener en el primer comentario fijado y en la descripción de este vídeo un enlace. Tendrás que clicar en ese enlace y poner el código Alex. Sin más dilación, vayamos con el vídeo. Un tap to earn, tal y como su propia traducción al español indica, es algo, normalmente son juegos, a través de los cuales puedes ganar dinero simplemente por pulsar. Hasta ahora habíamos vivido una corriente muy fuerte en criptomonedas, los play to earn, destacando juegos como Axie Infinity, Boxes, Brawl Stars y un larguísimo etcétera y etcétera. Sin embargo, hay dos diferencias principales entre estos juegos que he mencionado más tradicionales y este nuevo concepto de los tap to earn. Los segundos no tienen deslizamiento. Esto significa que juegos relacionados con habilidades que van más allá de clicar no son la especialidad de los propios tap to earn. La segunda es que los tap to earn se utilizan sobre todo para estrategias de marketing. Creas un producto atractivo, fácil de utilizar, que represente a tu marca y que premie a las personas que entren, participen y completen misiones. Y a continuación lo veremos, no te preocupes, pero de este modo, a través de pedirle a los usuarios que te sigan en Instagram, en Twitter, etcétera, etcétera, vas creciendo en redes sociales y ganando popularidad. Pero a la vez, haciendo también que entren al juego, completen misiones, ganen recompensas, vas creando ese boca a boca, esa tendencia, esa rutina a que las personas vayan entrando y jugando a tu propio juego. Si además esas monedas que están generando les dan la opción de participar en airdrops, más adelante, cuando salga el token real del juego, esas personas que han sido más activas y han completado más misiones, van a ganar mucho más dinero que el resto. Antes de desarrollar cómo funciona Taitiko y cuáles son las características que lo hacen tremendamente mejor que el resto, vamos a poner el claro ejemplo de tap to earn, Hamster Combat. Hamster Combat, para quien no lo sepa, es un juego a través del cual puedes jugar directamente desde Telegram. Salió a mercado hace cuatro meses y en solo ese tiempo ya ha conseguido que las búsquedas de este juego en Google sean casi las mismas que las de Bitcoin. Se ha hecho tan popular que actualmente tiene un canal de YouTube con 31 millones de seguidores, una cuenta de Twitter con 11 millones y un canal de Telegram con 49 millones, siendo el canal de Telegram más grande del mundo. El objetivo del juego es el de ponernos en la piel del CEO de un exchange, como por ejemplo Bybit y de intentar gestionarlo de la mejor forma posible para ganar el máximo dinero que podamos. De hecho, le doy a play now y automáticamente ya nos lleva a Telegram. Le doy a iniciar, simplemente quiero jugar, le vamos a dar a play en un clic, iniciamos y ya automáticamente entramos a este juego. No voy a entrar a desarrollar mucho, simplemente quiero que veas un poco el rollo de todo esto, pero es un tab to earn. A medida que tú vas clicando, aquí lo tenemos, vas generando más dinero. Este dinero que tú vas generando te permite reinvertirlo, te permite utilizar por ejemplo este apartado de aquí donde pone mine y pues por ejemplo puedes darle a support team, clicas y esto ya nos está diciendo que ayudando a los usuarios con consultas y problemas comerciales, esto es simplemente una especie de definición del propio juego, nosotros a efectos prácticos monetarios para nosotros vamos a ganar 70 monedas más por hora y es simplemente el hecho de ir haciendo crecer como este exchange ficticio para poder generar la mayor cantidad de dinero. Está lo más básico que es clicar literalmente la pantalla para poder generar esas monedas y luego esas monedas la idea es ir incrementando las invirtiéndolas en activos como lo que he comentado para generar más monedas. Uno de los principales problemas de estos tab to earn es que no van más allá de esto, simplemente es clicar y ya está, clicar, reinvertir, clicar y reinvertir. Esto provoca que se vuelvan juegos monótonos, aburridos y que únicamente permitan que las personas que han empezado desde el principio puedan generar dinero. Como te habrás podido fijar, hemos entrado al juego a través de Telegram. Y es que para quien no lo sepa, Telegram lanzó su propia blockchain, se llama Tone, y esto permite que entre muchas otras cosas podamos jugar a diferentes juegos de criptomonedas entrando a través de la propia blockchain. De hecho, la realidad es que podemos hacer un montón de cosas más. Por ejemplo, puedes comprar criptomonedas en cualquier o muchos de los exchanges que tenemos hoy en día y almacenarlas en la propia billetera o wallet de Telegram. Las posibilidades son tantas que ToneChain actualmente cuenta con más de 30 millones de usuarios, está en el top 8 de criptomonedas por capitalización y su gráfico es tremendamente alcista. Dicho esto y entendiendo toda la infraestructura que hay detrás de los tab to earn, para qué sirven las ventajas y las desventajas, vamos a hablar de Taitiko Battle, el tab to earn de Taitiko. Si quieres ser de los primeros en participar, generar recompensas y farmear tokens para que en el momento en el cual salgamos a mercado puedas ganar dinero, te recomiendo que vayas abajo al primer comentario fijado o descripción de este mismo vídeo, cliques en el enlace del bot de Telegram y escribas el código Alex. Recuerda, cuanto antes empieces, mucho mejor. Es muy fácil sumarse a una narrativa, proyecto, sector o activo que ya funciona, que ha sido ya descubierto por el 95% de inversores. Ahora bien, es mucho más difícil a la vez que rentable el ser capaz de detectar la oportunidad que tienes delante de tus ojos y aprovecharla. Una vez hayas entrado al juego, vas a ver lo siguiente. Antes de nada, recuerda, Taitiko no es un tab to earn, no es un juego, no es un proyecto de criptomonedas, es una marca. Esto que estás viendo ahora es simplemente uno de los muchos productos que tiene y que tendrá Taitiko. Así que no esperes que únicamente vayas a poder disfrutar de este producto, porque vamos a sacar muchos otros, tanto físicos como digitales, tanto de juegos más tradicionales como también de juegos de criptomonedas. Entonces, viendo un poco la interfaz, ya puedes enterarte de cómo funciona todo. El apartado central te va a ir generando esas monedas a medida que vayas clicando, que en el momento en el que dejas de clicar, fíjate cómo abajo se te van recuperando el número de tabs que puedes llevar a cabo. Esto es simplemente para, de algún modo, generar esas monedas de forma manual. Luego, como siempre, tenemos el apartado de Training. En este apartado de aquí, vamos a poder invertir en diferentes productos para que eso nos repercuta en mayores ganancias. Por ejemplo, tenemos este apartado de gimnasio, tenemos el apartado Manager, aquí lo tenemos. Por ejemplo, vamos a ir por aquí, bajamos un poco, Academia, clicamos y esto nos permite inscribirnos en cursos para aprender estrategias y técnicas avanzadas. Le voy a dar a comprar y automáticamente nos va a generar más 167 monedas por hora. Tenemos también el apartado de equipo. Power Up no lo tenemos aún disponible, pero venimos por aquí. A mí me gusta mucho el conejo. Maestro de habilidades. Pues bueno, vas a poder entrenar habilidades específicas para mejorar las habilidades de tu propio Taitico. Clicamos y ya lo tendríamos. Todo esto lo que va a permitir, como digo, es el hecho de que podamos generar de forma automática más ganancias por hora. Yo actualmente tengo 330 monedas extra por hora, más todas las monedas que puede ir generando por los TAPs. Dicho esto, y antes de pasar al apartado de Arena, vamos a ver las misiones. Tenemos las típicas, las básicas. Seguirnos en Twitter, seguirnos en Instagram, seguirnos en Discord, seguirnos en Telegram. Lo básico, recomiendo que lo primero que hagáis sea esto. Y luego, el tema de eventos. Aquí van a ir saliendo diferentes eventos, diferentes torneos, diferentes batallas, en las cuales vamos a poder competir entre todos los participantes, entre todos los usuarios, para, de algún modo, seguir incrementando el número de monedas y también seguir incrementando el número de diamantes. Aquí podemos comprobar cómo cada uno tiene diferentes diamantes. Yo, en este caso, tengo siete diamantes. Estoy el top número cuatro y, pues, si vamos bajando, hay tantos y tantos y tantos usuarios que también tienen diferentes diamantes, algunos más y otros menos. Entonces, habiendo dicho esto, vamos a por el primer minijuego. Como digo, Taitico no va a ser únicamente un tap to earn, ni mucho menos. Y luego, hemos visto antes la comparativa entre, por ejemplo, Hamster Combat y Taitico. Hamster Combat tiene esa disposición un poquito más neutra, un poquito más aburrida, al menos en mi opinión. En cambio, Taitico, de entrada, ya te proporciona un juego. Hamster Combat sería el juego como tal. Taitico va a tener diferentes minijuegos. En este caso, tenemos disponible, para ir empezando, el juego del buscaminas. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Ir a la parte de defensa. Entonces, clicamos aquí, defensa, y lo que vamos a hacer primero es configurar dónde ponemos la bomba y dónde ponemos el tesoro. Yo, por ejemplo, por cómo queda el dedo, creo que poner la bomba por aquí está bien. Dependiendo del móvil de cada uno, será más o será menos, y que, en cambio, poner el cofre aquí es un poquito más alejado para que cliquemos con el dedo. Voy a guardar y automáticamente aceptamos y ya podemos pasar al ataque. ¿Qué ocurrirá cuando pasemos al ataque? Ocurrirá que lo que vamos a poder generar son, si nos sale bien, diamantes, que es lo que hemos visto en la clasificación anterior, y si nos sale mal, nos pueden quitar nuestros diamantes. Ya de entrada, fijaros que, para atacar, en función del nivel de cada uno, te exigen 51.000 monedas. Yo tengo casi 5 millones, con lo cual me lo puedo permitir, pero a medida que vas incrementando los niveles, vas, de alguna forma, teniendo que invertir más dinero para poder generar más diamantes y más monedas. Entonces, vamos a darle a ataque y ya tenemos una partida. Uno contra uno, en este caso, contra este usuario de aquí, que eran 89. Le damos a tap to play y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Él va a estar clicando para intentar encontrar mi tesoro. Yo tengo que hacer lo mismo. Entonces, voy a darle aquí en el centro, a ver qué es lo que ocurre, y en este caso no ha tocado nada. Por ejemplo, ni yo y él tampoco hemos ganado. Él le ha dado a la nada y yo le he dado también a la nada. Voy a ir haciendo diferentes partidas y vais a ir viendo cómo funciona el juego. En este caso, ¿qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que he clicado en un sitio donde había una bomba. Esto lo que ha hecho es restarme uno de los diamantes que yo tengo. Entonces, de esta forma, vamos ganando o vamos perdiendo diamantes y esto nos genera esa clasificación final en la cual podemos optar a más premios y más recompensas. Veis, por ejemplo, en este caso, como habéis podido comprobar, por cierto, he jugado literalmente, no sé, cinco o siete partidas en tres minutos. ¿Por qué? Pues porque hay mucha gente jugando y constantemente puedes ir generando esas partidas. ¿Qué es lo que ha ocurrido? He ganado un cofre. ¿Por qué? Porque he clicado exactamente en el punto en el cual mi contrincante tenía su cofre guardado. Así que en este caso ya lo que voy a hacer es salirme de la partida y pues podemos venir nuevamente al apartado de eventos, darle a global y podemos comprobar cómo, voy a subir hasta arriba del todo, pues me mantengo en ese podio actualmente con siete diamantes. La persona que tiene más diamantes pues es este usuario de aquí que tiene diez, el segundo también tiene diez y estoy empatado con el tercero. Entonces, esto es un poco cómo está actualmente el tap to earn de Tahitiko por dentro. Como digo, ni va a ser solo un tap to earn ni nos vamos a quedar con esta disposición de tap to earn. La idea es ir incrementando, ir haciéndolo mucho más funcional y estar constantemente realizando sorteos y torneos para recompensar al máximo número de usuarios por confiar en nosotros y por jugar al juego. Recuerda que abajo en el primer comentario fijado y en la descripción de este mismo vídeo vas a encontrar no sólo el enlace para poder jugar a Tahitiko, para poder empezar a jugar a este tap to earn, posicionarte en cuanto a recompensas, farmeo, etcétera, etcétera, recuerda siempre con el código Alex, sino que también vas a encontrar el vídeo número uno de Tahitiko donde explico la historia y cómo empezó el proyecto. Te puedo asegurar que Tahitiko es diferente, quédate con mis palabras. Este vídeo lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante, si es así dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, a la familia y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!